Suscríbete a nuestro boletín Carolina Sandoval le contestó a varias usuarias que la criticaron porque usó un top con un profundo escote para hacerse un tratamiento. Sandoval publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se ve junto al terapista físico Giovanni D. Pascuale, conocido como Dr. G. Therapy 360 en Instagram. En la misma la panelista del show Suelta la Sopa, de Telemundo, está sentada en una camilla y el especialista tiene las manos en la cabeza de la conductora con un gesto como de broma. Mi doctor, Raúl González, mira con quien amanecí. Juro que yo no quería, pero Giovanni D. Pascuale me obligó a quererlo, ahora no sé a cuál de los dos amo más, escribió Carolina en el pie de foto. Ante la imagen, que es una de las tres que publicó ese día con diferentes poses, usuarias la criticaron por la vestimenta que lucía. Ella tiene que ver cómo agarrar fama. Sorry, pero la verdad te ves muy mal parada. Pobre marido y falta de respeto, eso es lo que le vas a enseñar a tus hijas. Arroba veneno Sandoval, dijo una mujer. A mis hijas, les enseño a no ser como tú que opinan sin rostro verdadero, besos amor. Otra usuaria le indicó que siempre la había admirado, pero escribió, no creo que tengas que salir en cuera para hacerte más famosa. Cuida a tu marido que no vivo con él, pero parece buena persona. Otra de muchas fans de Carolina salió en su defensa. Disculpa que sea metiche, pero creo que el marido de Caro es un hombre seguro y sabe lo que tiene, aseveró. Punto. A la vez, algunas usuarias alertaban a las que criticaban que leyeran bien antes de comentar.